¡Suscríbete al canal! 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 quebrantado, un brazo quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu honra, por ese ácido, reconstruye las frayas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre cuantas se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Padre, tu corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, en tu juicio, Señor, a la puerta de la misericordia, Señor, en el reino, tú no lo desprecias. Señor, a la puerta de la misericordia, en el medio de los años manifiestas. En el terremoto, juicio, a la puerta de la misericordia, el Señor viene en el temá, el Santo del Monteen Bala. Su respaldo de Cristo a el cielo, la tierra seriena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano de estrella pegando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu dondito. Viste a salvar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. No escuché y temblaron mis entrañas, al oírlos estremecieron mis labios. El cloro es calumbrido por los huesos, vacilaba mis piernas al andar. Tranquilo es que hoy en día de la angustia, quien sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la guía no hecha nada más, y las villas no tenen fruto. Aunque oigo oiga su aceituna, y los campos no dan cosecha. Aunque se acaban las huecas del rey, que no quedan vacas en el estado. Yo me juntaré con el Señor, que no caeré en Dios mi salvador. El Señor suelano es mi fuerza, el de la tierra que no llega a ser, que me hace caminar por las alturas. Gloria del Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En todo juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorífica al Señor, Jerusalén, alado Dios, señor. Ha reforzado los errores de tus cuerdas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Apuesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de la vida. Envía su mensaje a la tierra y su palabra corredeos. Mata la tierra incomodada, desparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como minanas y con el frío congelar las aguas. Envía una orden y se despide, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Amén. Por ninguna nación no probaste, y les diálogo a ser sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y 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 al Padre. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a dos pueblos, uniéndolos en uno solo, en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que acepta todo por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que acepta todo por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Con el Dios que acepta todo por mí. Gloria al Padre y 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 al Padre. Invoca al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por ti. Por la entrañable, misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol, que nos aceleró al Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por tocar en sus santos con letras. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y en la mano de todos los que nos odian. Para regar esa paz y la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que curó a nuestro Padre lavará. Para concedernos que libres de temor, arrematados de la mano de los enemigos. Recibimos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mí no te llamarán profetas del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en diviendas y en sombra de fuente, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por visitar al Sol que nace de lo alto. Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas. Y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas y por sus sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desaquieta nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro, Víbralo siempre, Virgen y gloriosa y bendita. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Buenos días a todos, nos disponemos para nuestra celebración, como todos los días hacemos esta concelebración, el Cabildo, los padres que desarrollamos el ministerio en esta basílica y hay muchas intenciones, quisiera que entre todos pusiéramos a nuestra patria en este mes de septiembre, poniendo nuestra patria, así como lo vemos atrás, bajo la custodia, bajo el manto de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nuestra Nación Bicentenaria, que tiene muchos retos, desafíos, muchos problemas, pero que es con la ayuda de la Virgen Santísima, ha sido siempre fiel a la fe y pidamos que así siga siendo. Pedimos también de manera particular por todos los enfermos que están en los hospitales, todos aquellos que también estando en sus casas se encuentran delicados, por todas aquellas personas que en todo el mundo, particularmente en nuestro continente de América, especialmente en México, imploran desde cualquier lugar el favor, la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, por sus necesidades materiales espirituales, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, por la perseverancia de aquellos que ya estamos en el ministerio. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros, Cristo ten misericordia de nosotros, Señor 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 ten misericord Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo Y nos encendamos con el amor que lo inflama Para que configurados a imagen suya Merezcamos ser partícipes de la redención eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Escuchamos la palabra De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano Pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada Pero no por eso he sido declarado inocente El Señor es quien habrá de juzgarme Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo Esperen a que venga el Señor Entonces, Él sacará a la luz Lo que está oculto en las nieblas Pondrá al descubierto las intenciones del corazón Y dará a cada uno La alabanza que merezca Palabra de Dios La salvación del justo Es el Señor La salvación del justo Es el Señor Pon tu esperanza en Dios Practica el bien Y vivirás tranquilo en esta tierra Busca en Él tu alegría Y te dará el Señor Y te dará el Señor Cuanto desea La salvación del justo Es el Señor Pon tu vida en las manos del Señor En Él confía Y hará que tu virtud y tus derechos brillen Igual que el sol Igual que el sol de mediodía La salvación del justo Es el Señor Apártate del mal Practica el bien Y tendrás una casa eternamente Porque al Señor le agrada lo que es justo Y vela por sus fieles En cambio los injustos Los borrará de la tierra Para siempre La salvación del justo Es el Señor La salvación del justo Es el Señor En la tripulación En la tripulación Él es su amparo A quien en él confía Dios lo salva De los hombres malvados La salvación del justo Es el Señor Amén Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 a aquellos que ejercemos el ministerio en la iglesia, pero se aplica también a todos los bautizados. Procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo. ¿A quién servimos? Es la pregunta en definitiva y en profundo dentro de nosotros. Jesús había enseñado a sus discípulos, esa enseñanza de Jesús, no pueden servir a Dios y al dinero. Y se entiende por dinero todos los bienes materiales y si lo vemos de alguna manera más amplia, todo lo que tenemos pero que lo queremos conservar como algo nuestro con egoísmo. No podemos servirnos a nosotros mismos y servir a Cristo. Si somos servidores de Cristo, tenemos que marchar de acuerdo al camino que Él nos ha trazado, que es el camino de la entrega, el camino de la obediencia absoluta a la voluntad del Padre Celestial, incluso hasta la cruz, incluso hasta la muerte. Servidores de Cristo o servidores de otros intereses o de algo más. Muchos que comienzan siendo bautizados y reciben los sacramentos de la iniciación cristiana y son educados, bien o mal, en la fe. Sin embargo, después, por los azares de la vida, se encuentran en distintas circunstancias, ambientes o grupos donde la opción no es servir en primer lugar a Cristo. Y podemos, en cualquier estado de nuestra vida, servir a Cristo, en la política, en la economía, en la cultura, en la familia, en la sociedad, en la comunidad, en lo personal, en la evangelización, etc. Pero también en cualquier lugar, en cualquier punto de la iglesia, podemos traicionar el ideal de servir a Cristo, de ser servidores de Cristo. Y a lo mejor, dar la apariencia de que somos servidores de Cristo y estamos sirviendo otros intereses o propios o ajenos. Esto que nos dice San Pablo, es un gran examen de conciencia. Somos servidores de Cristo o servimos, nos servimos a nosotros mismos o servimos otros intereses de muchos tipos, que pueden ser de protagonismo, servir a mi propio ego, pueden ser de economía, de dinero, de poder, etc. Tenemos santos, muchos santos en la iglesia, que nos han dado ejemplo de cómo en distintos estados de vida, como son el estado sacerdotal, papas, obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, laicos, casados, gobernantes, reyes, que cuando se santifican, sirven a Cristo y lo ponen en primer lugar. Y a veces sufriendo, sufriendo incomprensiones, sufriendo intrigas. Pero está en primer lugar el servicio a Cristo. Pensemos en todos aquellos que se han santificado siendo gobernantes, donde hay esa fidelidad a Cristo. Y dice, y administradores de los misterios de Dios, somos evangelizadores, transmitimos los misterios de Dios en Cristo. Cristo es el primer lugar. No lo podemos sacar de nuestra vida, ni social, ni cultural, ni pública, así como nos recordaba San Juan Pablo II en su discurso de inauguración de su pontificado, aquel 22 de octubre del 78. Abran las puertas de par en par a Cristo. Ábranla en los sistemas políticos, de gobierno, en los amplios mundos de la cultura, de la economía, de lo social. Él debe reinar en todos los aspectos de la vida del ser humano. Y su reinado ya sabemos que no es de dominio tiránico, sino es de verdadero amor, de entrega, de servicio. Él que nos dijo, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y eso es ser administradores de los misterios de Dios. Y dice también San Pablo, que no teme, no le preocupa el juicio del mundo, ni de ningún tribunal humano, sino que él actúa en conciencia. Ojalá tuviéramos esa libertad nosotros de actuar en conciencia, en cualquier ambiente donde nos encontremos. Y tener la parresía, la audacia, santa, de poner en primer lugar siempre a Cristo. En el Santo Evangelio, según San Lucas, que hemos escuchado, capítulo quinto, Jesús recibe esta crítica, diríamos hipócrita, de los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos, perdón, por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Y Jesús contesta cómo se puede hacer ayuno mientras el esposo está con ellos. Hacer ayuno era signo de decir, estamos esperando la salvación de Dios. Hacer ayuno en presencia de Cristo sería desconocerlo como Mesías y Salvador. Decir, seguimos esperando la salvación de Dios. No, ya llegó, no la queremos reconocer, el Esposo está en medio de la Iglesia. El Salvador, la salvación está en medio de la Iglesia. ¿Cómo podríamos seguir suplicando con ayuno un Salvador si ya lo tenemos allí? Y después nos dice esa parábola del vino nuevo que se tiene que poner en odres nuevos. Porque de otra manera, si se ponen odres viejos, estos se revientan y se pierde el vino, se pierde todo. Es una parábola que quiere decir que ha vino nuevo, odres nuevos, quiere decir, ha llegado el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, el Salvador. Y requiere odres nuevos que reciban esa gracia. Y esos odres somos nosotros. Odres nuevos, odres nuevos, para recibir lo nuevo, significa adaptar nuestro corazón, abrir nuestro corazón a la salvación que es Cristo. Y podríamos decir, bueno, eso valió antes porque Cristo pues fue el Nuevo Testamento, fue el Nuevo Testamento. Como que ahora ya no sería nuevo, no, Jesús es siempre nuevo para nuestra vida, siempre su Evangelio es nuevo, siempre nos da la perspectiva exacta, novedosa de entender el Evangelio en su profundidad, en su frescura. No envejece, no envejece, el Evangelio es siempre nuevo. Y eso nos invita más bien a nosotros, como odres, a no quedarnos en cosas anteriores, sino en renovarnos. Esta palabra importantísima, renovarnos en nuestra vida espiritual, significa estar constantemente refiriendo nuestra vida al punto nuevo, permanente, que es Jesús, siempre regresando a esa fuente de vida, de vida eterna, que es Jesús, que es su palabra, que es su Evangelio, que es su gracia, que es su persona. Pidamos hermanos al Señor que podamos tener esta capacidad de ser discípulos de Cristo, renovando nuestra vida, siempre a la luz de su palabra, de su Evangelio. Pidamos al Señor que podamos ser sus discípulos. Presentamos nuestra oración Presentemos con humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo Después de cada petición diremos Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos Oremos Te rogamos, óyenos Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos Te rogamos, óyenos Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos Te rogamos, óyenos Para que admita a nuestros difuntos en la Asamblea de los Santos, oremos Te rogamos, óyenos Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos, oremos Te rogamos, óyenos Por el eterno descanso de José León Vélez A los 21 años que Dios los llamó a su presencia Y pueda gozar de la vida eterna, oremos Te rogamos, óyenos Escucha Señor nuestras plegarias Ya que sin Ti nada podemos Fortalécenos constantemente con Tu protección Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo rehuso, mi alma tiene ser de ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo rehuso, mi alma tiene ser de ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. invocando a tu nombre. Unismo de la tierra, su agua, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos, invocando a tu nombre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mide a ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro Padre de Misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu Unigénito. Señor, concédenos que unidos íntimamente a Él te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos cantando sin cesar. ¡Gosana en el cielo! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredada junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 Oremos, habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos Señor tu clemencia Para que configurados con Cristo en la tierra Merezcamos compartir su gloria en el cielo El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Que todos tengamos un hermoso día Bajo la mirada de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe Amén 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 Amén. 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 Amén.